¿Qué haces aquí? Me apetecía verte. Es tan raro, ¿no? No, pero lo raro es que no me avises. Lo habría hecho si hubieses cogido el teléfono. Pero vamos, que yo si quieres te dejo ver la tele. Lo último que quiero es molestar, ¿sabes? Tú échame cuando quieras, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que deberíamos dejar de vernos. Viviendo los dos en Vera es muy difícil, Julio. Vamos, imposible, diría yo. ¿Sabes a qué me refiero? No. Vamos, hace un minuto no te he ido a protestar. Sí, porque cuando estamos tú y yo solos no puedo evitarlo. Ni yo. Ni quiero ni puedo. Sí, pero deberíamos. ¿Deberíamos? ¿Por qué? Si tú y yo lo disfrutamos, Julio. Bueno, porque estás casada. Y Andrés es un buen tío. Bueno, sí. Hace años que tú y yo nos acostamos y nunca te ha importado mi estado civil. Ya, pero hace muchos más años que somos amigos. Y tú y yo, joder, nos tenemos mucho cariño. Y nos lo pasamos muy bien juntos. Más que bien, diría yo. Sí, pero tú y yo sabemos que esto tiene que terminar algún día, ¿no? Sí, claro. Pero tiene que ser precisamente ahora que Andrés está de viaje. No seamos tontos, vamos a aprovechar esta oportunidad. Oye, Marta, estoy hablando en serio. Y yo también. Mi madre. Pues sí, sí. Parece que es importante. Te dejo con tus cositas. Marta. 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 Gracias por ver el video.